Pues tiene toda la pinta de que este tipo griñán no va a entrar nunca en la cárcel. Sin palabras. No pongo en duda de que tenga una enfermedad o no, pero creo que el entrar en prisión no impediría que este hombre fuera tratado. Hay traslados de presos a hospitales para recibir tratamientos, todos los días. No entiendo cómo estar en prisión va a impedir que este hombre reciba un tratamiento médico.